¡Suscríbete! ¡Aquí hay esta cámara, todos por favor, estén amables! ¡Una, dos, tres! 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 Gracias. 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 la exposición de que vamos a hacer la entrega oficial del libro de la encrucijada y nada más mencionarle que orgullosamente hemos llevado el nombre de Chiapas fuera del país en alto en el 2017 este proyecto recibió el premio fotógrafo conservacionista del año y es parte del legado verde que debemos de procurar que continúe así para el futuro y de las futuras generaciones así es no, 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 es de usted, es de usted señor gobernador por favor por favor, este, rómelo y también déjeme decirle, señor gobernador que este estándar que estamos compartiendo con la comunidad mexicana en la naturaleza que es una organización que es una organización de los fondos de la naturaleza porque esto es un mal entendimiento de todos y ahora tenemos los ojos puestos en Chiapas ustedes son del Instituto de México que están en el municipio de conservación pero yo creo que con este evento de catarismo nos queremos solicitar porque eso es lo que necesitamos en el país Tener un punto organizado para hacer nuestras expresiones de la naturaleza de aves, de la construcción, y esta idea es algo muy importante, porque al solo de que el gobierno de los Estados Unidos, a 7 millones de observadores de aves, tenemos que tener los equipos, en los edificios, en Costa Rica, en Ecuador, en Colombia, en Chiapas, que está más cerca, y tenemos más especies, tenemos más efectivos, mucho más que ver. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. 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 en la conservación si? también tenemos muchas actividades como talleres, ambientales para un pueblo, un pueblo agrado familias, jóvenes y el público en general nuestro club está abierto para cualquiera que quiera como proyectos Pajeras en la conservación gracias si? en el parque Coyme gracias gracias no, si ya las tenemos todas aquí también buenas tardes gobernador nosotros venimos representando a la sede de este primer el parque Coyme que hay cuadros humanos además de los asesoradores y en todo lo que tenemos en materia de logística de hecho el parque Coyme yo me lo he sucedido también de Valle de Chalas en donde déjeme decirle que solamente en ese parque de Tuxca ya tenemos cientos y cien especies de aves registradas lo cual es más del quince por ciento del total de aves que tenemos en el estado no será en ningún otro espacio en Tuxca Tuxca es una urbana que sepa más de doscientas especies más de doscientas en el estado pero tenemos tres zonas hay que algunos cercanos pues en la vocación de Tuxca a través de la iniciativa de Rómulo únicamente Coyme que en mayo se haya hoy en día se va a hacer una inversión para generar un centro de observación de aves y metiendo la cultura en la observación y a través de eso la apreciación de nuestra riqueza natural que como zona urbana nos sentimos muy orgullosos de ello y bueno Tuxca capital de la aventura es una promesa que venimos haciendo como destino y bueno estamos trabajando muy fuertemente en este seguimos apoyando fuertemente y esperemos que que es vamos a hacer todo para que el año que entra sea aún más grande este evento y que le apostemos mucho ese seguimiento gracias buenas tardes señor gobernador está en el stand de ECOBIÓSERA y vuelve conservación en triunfo su servidor colabora con ECOBIÓSERA en ECOBIÓSERA hemos trabajado con un proyecto que se llama el inicio de ECOBIÓSERA es un proyecto del turismo sustentable tenemos 25 años desarrollando este proyecto donde la principal actividad es hacer alianzas con empresas de los Estados Unidos europeas para atraer observadores de aves y que la derrama económica se quede en coordinación con las comunidades locales de las áreas naturales protegidas es como trabajamos en ECOBIÓSERA y también nuestro principal objetivo es el tema de conservar las áreas naturales protegidas pero generando alternativas de ingresos económicos para las comunidades y también hemos tenido aquí al señor produjo la oportunidad de tenerlo por nosotros en una de nuestras expediciones les lees muy buenas tardes Señor Gobernador, me presento a la procesada del Fondo de Conservación del Grupo. Somos una asociación civil con el principal objetivo de contribuir a la conservación de las áreas de problemas públicos en nuestro mundo de Estado de Chambres. Trabajamos más de 17 años esperando alianzas, una de ellas en el mundo privado, en el mundo social, y por supuesto con empresarios. Somos un principal objetivo para contribuir a la conservación y hacer los objetivos de la conservación. Gracias. Gracias. ¡Algo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La fisiografía del Estado permite contar con una gran regresa florística y 17 tipos de vegetación en 7 refugios naturales que representan 7 de los nuevos ecosistemas más representativos del país. Hemos implementado acciones concretas para atraer a nuevos nichos de mercado, dando mayor énfasis a los segmentos de turismo de naturaleza y turismo rural que en nuestro país están creciendo en un 7% anual. Dentro de estos, está relacionado la observación de aves y que involucra directamente a las comunidades rurales a que se beneficien de la broma económica. El trabajo en conjunto del gobierno estatal, el gobierno federal y los sectores empresariales y organizaciones no gubernamentales ha hecho posible realizar por primera ocasión el Cheapaz Branding and Photo Festival 2020. Agradecemos a todos los involucrados y en especial, reconocemos el apoyo y compromiso del licenciado Romulo Carrera Estudero, quien es un destacado promotor de la conservación y el cuidado del medio ambiente en nuestro Estado. En verdad, es el pionero que nos llevó a cabo en conjunto con la Secretaría en todos los temas que mencionamos a que llevamos a cabo este evento. Durante tres días, este festival constará de talleres, exposiciones, conversatorios y paneles, conferencias magistrales con especialistas invitados, ponentes especializados, especialistas internacionales de Estados Unidos, República Dominos, República Dominicana, Puerto Rico y Perú, especialistas nacionales de Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Chiapas, así como especialistas entusiastas de la observación de aves, provenientes de México y el mundo. Teniendo como prioridad el respeto del entorno natural, ya que el conocimiento y el estudio de las aves son claves para identificar la salud de los ecosistemas, el Cheapaz Branding and Photo Festival 2020 incluye recorridos por rutas especializadas en la Reserva de la Biósfera, el Ocote, el Parque Nacional, Caño del Zoninero y la Reserva de la Biósfera de la Escultura, abarcando también regiones como la Soque, Atos y Cosa. El abriturismo en Chiapas cuenta aproximadamente con 700 especies de aves, que son el 65% de las especies del país y que tenemos que cuidar y buscar. Señoras y señores, expreso nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los organizadores, participantes y patrocinadores, muchas gracias a todos los organizadores, también, señoras y señores, que han sido posible. Gracias. 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 en todo el festival 20 metros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Necesitamos cambiar la forma de cómo estamos viendo las cosas. Y este festival es muestra de ello. Necesitamos un turismo de bajo impacto, de alta derrama económica, que incluya a todos, a las comunidades, a los empresarios, a los gobiernos, a los prestadores de servicios turísticos. Entonces, aunando un poco a los datos que decía Rómulo, y que ya lo había dicho la secretaria, este sector en México está creciendo alrededor del 7% ahora. Y es algo que hay que aprovechar. Estamos aprovechando la biodiversidad de los servicios de México y hay que aprovecharlos en Chiapas. Este es nuestro fuerte. Como digo Rómulo, nuestro plato fuerte. En lugar de destruirlo, puede traer muchos beneficios para muchísimas personas. Vesauri, en un estudio que realizó, reporta que 14 millones de personas visitaron áreas naturales protegidas y dejaron 8.345 mil millones de pesos. 8.300 millones de pesos. En México. Y creo que podemos hacer algo para eso. Y aquí empezamos a combinar, porque yo tendría que hablar de biodiversidad y estoy hablando de dinero, pero sé que las dos cosas se tienen que empezar a combinar. Este festival busca contribuir a la conservación, al desarrollo, al cambio de paradigmas, de cultura, de tal forma que contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible. Y este festival lo está haciendo, lo está buscando. La Secretaría de Convenios sobre la Diversidad Biológica publicó una serie de directrices sobre turismo sostenible y me voy a permitir leerlo. Es necesario que los gobiernos establezcan un proceso de gestión en las actividades turísticas en las que intervengan todos los interesados, incluido el sector privado, las comunidades indígenas y locales y las organizaciones no gubernamentales. Esto es nuestro. Estamos a la altura de lo que se está dictando a nivel internacional para hacer un turismo sostenible. Señor Gobernador, muy sinceramente, queremos reconocer como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a un gobierno que está trabajando y que está visualizando la conservación como parte del desarrollo. En lo particular, y muy sinceramente, queremos reconocer como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los esfuerzos que está haciendo. Era necesario mantener los bosques del Parque Nacional Cañuel de Chuvideo, de la Reserva de la Nuestra Rebucicada, de la Reserva de la Diosa de la Triunfo. Y gracias a mucha operación, mucho trabajo, hemos recuperado estos sitios y está creciendo de nuevo la vegetación. No nos podemos dar un interés. Gracias. Y muy sinceramente, en tantos salarios, mis compañeras y compañeras, le van a entregar un reconocimiento a usted por eso. De parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Bien, termino diciendo que estamos cambiando la forma de gobernar, de todos, de ser ciudadanía entre todos, del desarrollo, del desarrollo, de incluso nosotros, de la conservación, en favor de un mundo que estamos obligados a dejar mejor a las siguientes generaciones. Y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está comprometida con el gobierno de Estado y con todos para dejar un camino mejor para los que vienen. Amigas y amigos, escuchemos el mensaje que nos dirige el gobernador constitucional del Estado de Chiapas, a los que vienen con los que vienen. Gracias. 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 Quiero decir que todavía en Chiapas, a pesar de todo, tenemos un gran ecosistema, tenemos un medio ambiente muy favorable, por eso tenemos que trabajar en esto. Gracias. Y esta es responsabilidad, como lo dije, colectiva. Y aquí tenemos que nosotros encabezarla, dirigirla los gobernantes. Somos responsables de estar muy pendientes. Gracias. A mí me da mucho gusto también compartirles. Y agradezco el reconocimiento y lo aprecio y también lo voy a mantener porque estamos trabajando de manera seria, decente. Gracias. En este año 2019, quiero decirles que aproximadamente recuperamos 33 mil hectáreas que estaban invadidas. Y de esas, 23 mil son reservas ecológicas. Gracias. 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 Se dice rápido, pero esto representa más de 88 operativos, y quiero decirles que sin ninguna consecuencia que la meta, observando todos los protocolos. Pero esto está cambiando la cultura. Estamos fundando una nueva cultura entre los ciudadanos y el gobierno, porque antes los primeros desencuentros para liberar todas estas tierras invadidas nos encontrábamos con mucha resistencia, incluso con una actitud violenta. Hoy quiero decirles que ya hasta nos llaman para entregarnos las tierras invadidas de manera voluntaria. Está cambiando la vida política, social en Ciudad. Pero tenemos que caminar con el ejemplo. No se trata solamente de hacer a un lado, sino también de nosotros, poner el ejemplo, hacer un gobierno respetuoso, honesto, para que podamos tener recursos e invertirlos en causas como estas, que son fuente de riqueza. Entonces, miren, y dentro, no les voy a comentar, pero mañana, mañana mismo nos van a entregar otra área que está invadida. Pero nos la van a entregar de manera voluntaria. Ya nos avisaron, está listo. Y dentro de dos días vamos a recuperar otra área protegida de más de mil hectáreas, donde se reproducen con ahora riqueza natural. Y eso es lo que nos distingue en Chiapas. Por eso, no solamente debemos de cuidar esta gran riqueza que nos dio la naturaleza, sino también debemos de fomentarla. Tenemos que presumirla, porque es parte de la riqueza, también se puede cambiar la vida de los chiapas. Hoy por hoy, quiero también comentarles que en comparación, 2019 en comparación con 2018, tuvimos un alza del turismo de visitantes de un 10%. Y esto definitivamente nos dejó una derrama económica muy importante. Y aspiramos a más. Ya tenemos más vuelos. El día 2, y están invitados, el día 2 de marzo, llega una nueva ruta, varias rutas aéreas, de Aeromar. Ya está anunciado, ya la línea de empresa, ya se comprometió a volar de Tabasco, de Villahermosa a Tapachula, Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y viceversa, Tuxtla, Oaxaca, la capital de Oaxaca, y también otra ciudad de Oaxaca. Y de ahí van a volar hasta Yucatán, todos los días. Van a pasar un vuelo todos los días, todo el recorrido, toda la vuelta. Esto sin duda alguna nos va a traer más visitantes. Y tenemos que buscar un turismo alternativo. Y qué mejor que sea con las aves. El hábitumismo que ahí tenemos nosotros mucho que presumir. Porque hay una gran cantidad de especies. Yo no sé si somos el primer lugar, decía Raúl que no, pero yo creo que si no somos ya lo vamos a hacer. Porque está aumentando la protección en ese sentido. Y vamos a seguir trabajando, sembrando más arbolitos. El proyecto del gobierno federal, del presidente de la república, de Sembrando Vida, es un proyecto visionario, pero además muy humano. Porque se está sembrando en Chiapas. A partir del inicio de 2019, 80 mil, perdón, 200 mil hectáreas de bosque que nos proporciona 80 mil empleos. Empleos de sembradores, pero además empleos de técnicos, de ingenieros y apoyos económicos para cultivos alternativos. Para que la gente, aparte de su salario, tenga la posibilidad de cultivar sus alimentos. Pero eso es un visionario porque se protege el medio ambiente. Se protege los ecosistemas. Se le da de comer a la gente. Pero también se da la oportunidad de que se arraigue la gente en el campo trabajando porque hay empleo para la familia. Es por cada dos hectáreas y media un salario. Entonces ahí la familia que tiene 10 hectáreas, el campesino, el espinatario, puede estar trabajando, pero además está construyendo la vida en Chiapas. Y quiero también darles una buena noticia. El año pasado, en esta temporada, ya teníamos muchos incendios forestales. Ya los estábamos ahogando. Hoy no hemos tenido ningún incendio forestal. Sí ha habido un incendio de monte, de pasto. Sí lo ha habido. Hace rato hubo uno cerca del aeropuerto. Pero se están combatiendo. Nos preparamos todo el año para evitar esto. Estamos haciendo conciencia con toda la gente. Porque también eso nos hace mucho daño. Aparte de que destruye el ecosistema, afecta el medio ambiente, nos causa muchas enfermedades. Pero además empobrece el planeta. Le quita los nutrientes a la madre tierra. Pero esto también nos va a proporcionar que las aves puedan tener más espacio. Que toda la fauna y toda la flora puedan tener más oportunidad de tener el hábitat. Por eso estamos trabajando de manera muy consciente. Y yo creo que Chiapas, pues es una entidad que tiene esta gran posibilidad diversa. Pero no solamente por la alegría, la felicidad de disfrutarla. Sino que también es un atractivo económico. Hoy por hoy, el turismo en Chiapas ya rebasó otros ingresos. Es la primer fuente de ingresos para la ciudadanía. Y no saben ustedes el gusto que me da. Por eso cuidamos mucho la seguridad. Porque mientras más seguros, mientras más protección se le dé a las personas y sobre todo al turismo, pues vamos a ser más visitados. Y va a llegar también más recursos económicos a Chiapas. Miren, en estos días, si ustedes lo podrán constatar, no hemos tenido un solo bloqueo de carreteras. Están libres de carreteras. Los turistas pueden desbloquear con el Estado. No hemos tenido bloqueos de las casetas, de las carreteras. Estamos trabajando muchísimo a mantener nuestra seguridad. Quiero decirles que el día de hoy, las 24 horas del día de hoy, no tuvimos un homicidio de los dos, ni uno. No hubo, no hubo delitos. Es más, solo se robaron dos motos. Pero en realidad fue uno nada más. Porque una la recuperamos, estaba robada. Pero cuando se recupera un automóvil o una motocicleta, se tiene que reportar como robada. Entonces, en la estadística aparece como robada, pero no fue robada, sino que la recuperamos. Y hemos tenido muchos días así. Ya estamos, estamos en la incidencia general delictiva, en cuarto lugar de menos delitos en todo el país. Y estamos muy cerca del tercer lugar. Y no vamos a quedar satisfechos hasta que seamos el mejor Estado en materia de seguridad. Y el delito ya es un impacto, que son los más pesados. Ya estamos en un empate técnico del primer lugar. Y estoy seguro que si seguimos trabajando en unidad, todas las autoridades vamos a estar en primer lugar. Pero no estamos peleando por el récord ni por el lugar. Estamos peleando y luchando todos los días para darle seguridad a las llamas. Y para que los beneficios, para que la gente sepa que tenemos espacios muy atractivos para la recuperación. Y sobre todo, en un lugar con una gran riqueza natural. Por eso, amigas y amigos, cuenten con toda la disposición, con todo el trabajo. Ese es un mandato que yo recibí de la ciudadanía. Y vamos a trabajar integralmente. Porque les platico en materia de seguridad. Porque también los que vienen, pues revisan los turistas, o los países, los gobiernos, revisan qué lugares de México pueden visitarse. Y afortunadamente, en Chiapas tenemos luz verde. Porque en las páginas donde se maneja la seguridad, y eso no lo hacemos nosotros. Ese tipo de estadísticas lo maneja el Secretariado Nacional. Nosotros solamente hacemos el trabajo. Ahí está, en las páginas. Y lo que deseamos es que Chiapas no solamente sobresalga por su naturaleza, ni por lo que tiene, que hay que decirlo, gente buena, gente trabajadora, jóvenes muy valiosos que están estudiando, y por eso nosotros los estamos empujando ahora como nunca. Miren, jóvenes construyendo el futuro. Chiapas tiene un 30% de todo el país. Estamos hablando de que este año 2019 tuvimos más de 150 mil jóvenes construyendo el futuro con un salario, con una beca para que pueda aprender algún oficio, pueda seguir estudiando y pueda trabajar para que los jóvenes se sientan útiles. Por eso nosotros de verdad no vamos a parar. Vamos a seguir trabajando con toda seriedad, pero sobre todo con mucho entusiasmo, porque tenemos una gran riqueza que no la vamos a desperdiciar. Vamos a aprovecharla bien para que el día de mañana todos gobierno, sociedad, pero sobre todo los jóvenes, los niños y las futuras generaciones podamos tener un mejor gobernín, un mejor destino y también podamos escribir una nueva historia de Chiapas. Muchísimas gracias. y muchas gracias. a este evento se despide de todos ustedes el delegado constitucional les salve de chavos gracias a nombre del gobierno de Sao y un excelente tal